Música Aunque el Cortuloa juega bien al fútbol, los resultados no se están dando y lo importante es reconocer en lo que se está fallando. Lastimosamente nosotros la tuvimos y no la metimos, pero ahora toca que levantar la cabeza y enfrentar lo que se viene el sábado. Carlos Rodas, uno de los refuerzos que llegó al Cortuloa, espera estar en su mejor momento para las próximas fechas. Bien, bien, hay que mejorar. Es difícil porque no hice la totalidad de la pretemporada, pero poco a poco vamos mejorando y esperando poder marcar rápidamente. Hoy no se dio, pero esperamos el sábado poder abrir el arco y que el equipo pueda marcar goles. Este fin de semana el Pacífico Fútbol Club recibe al Cortuloa en el Clásico de la V.